¡Reporte 100! Se revisaban particularmente las contribuciones que se tenían a cargo de los patrones que pasarían del 6.5% al 15% y la reducción de las semanas cotizables de 1.250 semanas hasta el 750. Esa era, digamos, la cuestión más visible que permitía que una buena cantidad de trabajadores inspiraran a una pensión mínima de alrededor del promedio de 3.200 pesos. Sin embargo, ahora ya en el proyecto completo de decreto, del proyecto de reforma, se percibe ya una intencionalidad de ingresar a revisar cuestiones que son, digamos, la columna vertebral del modelo AFORE, que es básicamente los regímenes de inversión de los fondos de los trabajadores y las comisiones que las AFORES cobran a los saldos o las cuentas de los trabajadores. Entonces, la dimensión y la profundidad de la reforma puede girar en un sentido que no solamente se toque los aspectos que definen los beneficios de los trabajadores, sino que además se ingrese a, digamos, a modificar esquemas de operación fundamentales del régimen de AFORE y que esto genere quizás una incertidumbre o un conflicto de intereses entre el sector financiero y el gobierno federal, ¿no? Sí. Entonces, sí se está, digamos, percibiendo una intencionalidad, digamos, de mayor profundidad en la reforma y que evidentemente le dé un margen de maniobra superior al gobierno federal para que en el futuro pueda intervenir sobre, básicamente, qué pasará con el modelo AFORE a partir del 2022 que inicie ya el escalonamiento de contribuciones con cargo a los patrones. Ahora, Ciro, ¿cuál es el principal cambio que se está proponiendo a las AFORES en esta iniciativa? Sí, bueno, lo demás ya está muy platicado, lo de las semanas de cotización, lo de aumentar la pensión mínima garantizada, pero esta reforma, entonces, trae un capítulo bastante sustancial en cuanto a cambiar las reglas del juego de las AFORES. ¿Cuáles son los cambios principales que se proponen para las AFORES en esta propuesta de reforma del presidente? Sí, uno de los principales cambios es el régimen de inversión que se percibe en las AFORES, que tiene que ver con los márgenes de riesgo en los cuales se colocan los fondos de los trabajadores, que un buen segmento de legisladores de Morena hablan de que los fondos han sufrido minusvalidad cíclica, resultado de la exposición a riesgo. Esto quiere decir que el régimen de inversión lo que ha hecho es que en ciertas coyunturas ha expuesto las cuentas de los trabajadores de las inversiones a riesgos que les han generado minusvalías, y esto ha impactado los altos futuros de sus fondos. Entonces, esta es una de las partes que se van a hacer tocadas y que de alguna manera quizás se conduzca hacia regímenes de inversión más prudente o de menor exposición a riesgo. La otra cuestión es el margen que tiene el trabajador para disponer de sus saldos. La ley habla que el trabajador podrá disponer hasta el 10% de sus saldos, sin embargo, la iniciativa intenta que el trabajador en coyunturas como estas, que hoy se viven, que son de crisis y de circunstancias de tratamiento de apremio de sus ingresos, pueda disponer de un saldo superior inclusive total de sus fondos. Entonces, este tipo de cuestiones se afectan en la estructura misma del modelo Afore. Y esto acompañado del asunto que he comentado de las comisiones que se está intentando que se topen o se lleguen a un nivel de competencia regional, como es el caso de la América del Norte y América Central, en donde lleguen prácticamente a porcentajes de 0.5, 0.7% en el futuro. Sí, de hecho la COPARMEX ya se manifestó respecto a esta situación. La Confederación Patronal de la República Mexicana dice que apoya la reforma de Afores, pero rechazan tope en comisiones. Dice Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de COPARMEX, que no están de acuerdo con que se basen en lo que cobran en comisiones de sistemas de pensiones en América Latina y en Estados Unidos para toparlas. La propuesta de la reforma al sistema de pensiones del presidente López Obrador, dice Gustavo de Hoyos, se aparta de lo negociado con el sector privado. Se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros, violando el tratado, el T-MEC, lo que es absurdo, ya que las comisiones son determinables por otros países. ¿Esto qué significa? A ver, dice en la iniciativa del presidente, se busca bajar las comisiones. Ahorita es de 0.92%, ¿no?, la comisión por lo que le cobran al aforado. Sí, la comisión promedio, sí. Sí. ¿Y la pretende bajar a cuánto, Ciro? O sea, la propuesta es bajarla a 0.7, 0.7 como, digamos, comisión promedio. Pero aquí lo que realmente está en el fondo es cómo el sector financiero o básicamente el régimen de Afore intenta, digamos, fundamentar o justificar comisiones en función de costos de operación o esquemas de competencia, digamos, del régimen de Afore para poder, digamos, defender una reducción gradual. Lo que yo creo que la parte patronal quiere es que el esquema de comisiones no se lleve de un golpe de 0.92 a 0.7 o 0.6, ¿no?, que son los rangos en los que se están pensando las reducciones, sino que sea tal y como se está pensando en el caso de las contribuciones, que sea que pasar de 6.5 al 15% en un tramo, digamos, de alrededor de 8 o 10 años, pero que las comisiones también se reduzcan gradualmente, ¿no?, en un plazo razonable para que el mismo sistema financiero, las operaciones de las Afore ajusten sus costos de operación a estas reducciones. Entonces, me parece que esto se mueve en el rango de la negociación de la coyuntura, de la reforma, y pensando en que un sector importante de legisladores, particularmente de Morena, no radicaliza en sus posiciones y que en una eventual circunstancia estén inclusive pensando en estatizar los fondos de pensiones, ¿no? Ya sucedió en Argentina, en un escenario de crisis de deuda, donde Argentina prácticamente tenía un sistema de cuentas individuales, se movió hacia un sistema de nuevo periodo estatal, ¿no?, tal y como lo existía antes de la reforma, en donde el gobierno se hace cargo prácticamente de pago de las pensiones, ¿no? Sí. Entonces, este es un escenario que está ahí, ¿eh?, porque ya entró, ya entró, digamos, el proyecto de reforma al Congreso, y la verdad es que, dada el escenario de participación, y hace un momento estabas comentando el asunto que está pasando con los FIACOMISO, de que hay, digamos, posiciones radicales en el Congreso y que pueden derivar en decisiones de otro orden, ¿eh? Sí, estoy viendo aquí que en la página del Economista, que no necesariamente es así de sopetón lo de las 750 semanas de cotización para obtener una pensión mínima garantizada, estoy aquí observando el documento, Ciro, y dice reducir el número de semanas de cotización que se requiere de 1.250 a 1.000 semanas, el requisito de 750 semanas de cotización para obtener los derechos hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2031, es decir... Sí, claro, lo que pasa es que la reducción de 1.250 a 750 es para que en el escenario de la acumulación de semanas requeridas para obtener una pensión mínima, el mayor número de cotización de trabajadores lo logre, al bajar el rango a 750 y luego subirla a 1.000. Sí, o sea, irá subiendo poco a poco hasta llegar a 1.000. Y desde 750 a 1.000, pero en ese periodo que comentaste, hasta el 2032, ¿no? Sí, de hecho, entonces ahorita de aprobarse entraría esto de 750 y conforme el paso de los años irá aumentando hasta llegar a 1.000. Así es, y ahí se estabilizaría, sí. Porque en teoría están estimando las autoridades que las personas tendrán empleos más estables y llegarán en el 2031 a tener la posibilidad de cotizar más años, ¿esa es la teoría, entonces? Bueno, en el fondo, obviamente que lo que se está ganando es tiempo. Sí. Y por otro lado, al bajar a 750, lo que hacen es que en vez de tener un rango de 30%, 35% de trabajadores que lograrían una pensión mínima se va prácticamente arriba del 80%. O sea, al bajar los rangos de requisitos de acceso al beneficio de 1.250, de 750, lo que se logra es que un mayor número de trabajadores logra una pensión mínima de 3.200 pesos en promedio, ¿no? Muy bien, pues un tema bastante polémico, el que se avecina en la Cámara, diputado Ciro Montalvo. Le agradezco mucho que nos haya compartido sus opiniones sobre esto. Muy bien, hasta luego, Juan Carlos. Gracias, Ciro. Economista, profesor de la Universidad de Sonora, especialista en pensiones. Reporte 100 Reporte 100